El sol a la luna le irradia calor Y ella lo refleja hacia las estrellas con el mismo amor Así como el Padre a su Hijo envió Para darnos vida estando en tinieblas Él nos alumbró Hijo del desierto, levantado ya El sol ha salido para madurar El grano de trigo por Dios elegido en su voluntad Son cosas preciosas que Dios preparó Para quienes le aman, el Señor guardó La palabra honrada, vestiduras blancas, aceite de Dios Hay sombras preciosas en la antigua ley De Cristo y la iglesia por el elegida sombras del ayer Adán redimiendo a la Eva infiel Y Sara dudando tras de la palabra fue tipo también La esposa judía Cristo repudió Cristo repudió Porque toda ella Se prostituyó Se prostituyó Se prostituyó No vio la promesa del día Vino y la buscó Estando engañada entre religiones Su voz la sacó Sombra del Eliezer buscando la novia para su Señor Y con el desierto El sol ha salido para madurar El grano de trigo por Dios elegido en su voluntad Son cosas preciosas que Dios preparó Para quienes le aman, el Señor guardó La palabra honrada, vestiduras blancas y aceite de Dios Son cosas preciosas que Dios preparó Para quienes le aman, el Señor guardó La palabra honrada, vestiduras blancas y aceite de Dios Estad, vestiduras blancas y aceite de Dios Les doigas blancas y aceite de Dios Estad, veleloz blancas y aceite de Dios Si es para quienes les Commerce Perci Waite Perci bitرا Llevada